¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Colomé, te saludo y estoy de tus órdenes en SEAT Puerto Aéreo, pues llegaron las ofertas del famosísimo Buenfin, las cuales te ofrezco a través de este medio y para que me puedas contactar. En Ibiza tendremos un bono hasta de $50,000 pesos para su versión Excellence y su versión Style y a su vez también un año de seguro gratis. Para Arona tendremos un bono de $60,000 pesos y el primer año de seguro gratis y para SEAT Leon un bono de $19,000 pesos y también el primer año de seguro gratis. Te dejo mi WhatsApp, 5549813632, yo estoy en SEAT Puerto Aéreo, mándame un mensajito si tú lo que quieres es estrenar este mes de noviembre, que son las ofertas más fuertes de los últimos modelos 2024. Te mando cotización, ficha técnica y los planes a tu medida. Estoy a tus órdenes, gracias por seguirme, bye bye.